Toda vida vale, y toda vida vale lo mismo. No es que hay una vida que nos importe más que otra. Yo voy por la vida. ¿Vos sabías que de la semana 6 hasta la semana 14 el corazón del bebé late más de 13 millones de veces? Cuidemos las dos vidas y vamos todos para adelante juntos. Abrazo grande. Cuando una es agradecida de estar en este mundo, le vienen esas ganas de decir, vida, hay una sola. Todos tenemos derecho a sentir eso, porque no hay otra. El aborto legal o el aborto ilegal mata igual. Ellos no tienen voz, pero tienen vida. ¿Sabés cuántos abortos hay en el mundo cada año? 50 millones. Esto es un holocausto silencioso. El aborto mata un alma y destruye otra, la de la madre. Somos muchos los que queremos cuidar las dos vidas y pronto vamos a ser muchos más. En esta ocasión yo no tengo dudas y creo que ustedes tampoco tendrían que tenerlo. Cuidemos las dos vidas. 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 Salvemos las dos vidas.